La verdad siempre aparece. Tenías razón, mi amor. ¿Qué ves? Mi papá fue el que planeó tu accidente. Clemencia caerá en la trampa. Vamos a estar juntos. Hace lo que pase. El amor se conquista. ¿Por qué no desde hoy volvemos a ser pareja? Yo creo que hay que pensarlo un rato. Y un encuentro inesperado. Buenas tardes, Matilde. En el maratón de El Derecho de Nacer. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.